De un naro ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué tienes? Estoy muy nerviosa Ay, pero ¿por qué? No sé, pero me están temblando las piernas Pero eso es natural, mi amor Te temen las piernas porque saben que al rato van a tener que separarse, chiquita No, Rosita, ya Repito, hoy no sale Rosita Ah, bueno No, ya dije que no ¿En qué quedamos? Ayer dijimos que nos salió... Señora Sí Asúmalo de una vez con valor Algún día tendrá que compartirla Nos vemos, Rosita Si quieres Si quieres te la presento Perdón, mi amor No te hagas, Hilario No le has quitado la vista de encima desde que llegamos ¿A quién, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Vengo yo? ¡Ni modo! Ya se dio cuenta que eres casado Te jodes Ya, por favor, ¿de qué estás hablando? ¿De qué hablas, eh? ¿De qué hablas? De esa De esa De esa De esa que está sentada atrás de ti con mi mi falda Mírala, de esa De esa Hablo, Hilario, ¿eh? ¿Entiendes? Estoy descarado Ya, por favor Mira Si por ti fuera Estarías ahí sentado De con ella Mi bendito Cusco Te juro que no sé De qué me hablas Por favor Yo estoy comiendo mi sopa Muy a gusto Muy contento No eches a perder la noche Por favor Disfruta tu comida, mi amor Por favor ¿De qué me hablas? ¿De qué hablo? ¿Qué le estás viendo? ¿Qué le estás viendo? Pues me estoy viendo A ver, ¿de qué me hablas? Pero, ¿de qué te estoy hablando? No sé A todo mundo le sonríe ¿Qué? Es una golfa Que no voltees Que no voltees ¿Qué? No quiere venir a sentarse aquí Para que le cuente todos mis problemas conyugales Perdón, señora, perdón ¿Qué? Que no la defiendas Por favor ¿Qué te está pasando? Por favor Por favor ¿Cómo puedo estarla viendo si están a mis espaldas? Ay, pero ¿Tú crees que yo soy tonta? La verdad Como si no hubiera espejos Mira Espejos aquí Espejos acá Espe... Por ese Por ese La estás mirando Pero no estoy Si no se ni siquiera No te ha dejado de ver Que no voltees Si ni siquiera se ve A saber si no se conocen ya Claro ¡Claro! Claro Por eso insististe tanto que vinieramos aquí Para verla Sí Es casado, ¿eh? Es casado y conmigo, chula Ya No Bájala vos, por favor Si quieres nos vamos ya Vámonos ya Ya vámonos, por favor Pero cállate, por favor Te lo ruego No hagas escándalo ¿Y quién rogó, eh? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? A eso me sacas, ¿verdad, maldito? Para humillarme públicamente Cállate, por favor Cállate Para restregarme en las narices A tus amantes A tus conquistas Cállate, cállate ¡Maldito! Mi amor, tienes que ir a ver a un médico Estás enferma De verdad Enfermo tu padre Y tu madre Por eso saliste así Lleno de timbolidad De coquetería Cochino asqueroso Qué pena me das, mi amor De verdad Qué pena me das, de verdad Mira Vámonos ya, por favor Ya te dieron baje Que no voltees Me está diciendo que voltee A ver Qué bueno Mira, es joven Apuesto Ojalá y te sirva de escurrimiento Me alegro ¿Puedo voltear a verlo? Que no, que no voltees Pues se me va a aprender Yo, cóllate Mírala con el tercer ojo El tercer ojo es el que está aquí adelante Del Ops and Rampa Ignorante Me engañas con una tibetana Con razón, metitas ¿Todo bien, señores? Eh Sí, sí, señorita Gracias Con permiso Gracias, señorita ¿Qué lees? ¿Eh? Deja de estar labiendo ¿Cómo te puede gustar una mujer así? Es una niña Sátiro Sátiro Asaltacuras Eres un enfermo sexual Asqueroso Horrible Yo no sé de veras Cómo estoy casada contigo Loca Loca Estás loca Señorita Mándale la cuenta a la señora Y si no tiene para pagarla Que la vetrastes Loca Adiós ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? ¿Maldito? ¿Con quién me vas a engañar? ¡Maldito!